Arriba la paz, arriba las mujeres, arriba los borrachos, que no somos feos Solteros, solteras, solteres Los de Cuervo de la Paz, ¿eh? Hay que ponerse un Joan ahorita al inicio Pero no está mal Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sinmigo encontraste felicidad Me besa bien más delante Como la flor, como la flor Tanto amor, como la flor Me dice tú Se marchizó Se marchizó Lo sé perder Ay, como me duele Ay, como me duele ¡Cierra! ¡Y arriba la paz que no se escucha el grito!